Cuando hay tenisión verbal, cuando se iluminan los cielos, cuando me escuchas hablar, cuando la parada chota. Cuando se iluminan los cielos, cuando me escuchas hablar, cuando han llegado los pares de la pirotecnia, nos estamos sellando a mis papel, nos incendian, listo, 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 listo. 5, 4, 3, 2 Cuando las palabras chocan, hay colisión verbal, se iluminan los cielos cuando no me escuchas hablar, Rimas fugaces, maestros de la pirotecnia, deslumbrado a miles de rogias y etnias. Mis rimas se estreñan contra unas frágiles tuyas, perforando fácil a tu débil estructura. Hay caos y confusión, vayas en la iluminación, no son, es mi poder lírico en acción. Se plan es el cueme, al frente, palabras vívidas estallan ante los presentes. No hay 4 de julio, septiembre 16, 24, 31, 12, cuando las palabras chocan. Vuelos estallidos, intentos nunca fallidos, rimas como egresitos, tumban el objetivo. No es el día del grito, esta actuación en vivo, los dejo todos cautivos. Con mi creencia en el ruido, prima da el mejor sonido, hasta en la zona del silencio. Pero desde tus seguidos, acabo con los gritos, rompo con los pasivos, enemigos persigo, bases de apoyo derribo. Proyectiles descienden, a ver ya se entiende, no tengan combustible, alerirme aún enciende. Ni poder la latida, ni ritmas en el día. Me vayan en estampida. Manda las palabras chocan, que a través de las palabras chocan. Vamos a ir con misión verbal. Cuando se iluminan los cielos, cuando me escuchas hablar. Ya como han llegado los maestros de la piroteca Ahora estamos en llamas, mi espadrón nos incendia Este batallón ha iniciado la vuelta Cinco, cuatro, tres, dos De lado a lado, de lado a lado De lado a lado con las manos en el aire De lado a lado, de lado a lado De lado a lado con las manos en el aire Digan ho, ho, ho Digan se planque, se planque Está en la casa, está en la casa Cuando en coli se enferma, se iluminan los cielos Cuando han llegado los maestros de la pirotecnia Cuando estamos en llamas, mi espadrón nos incendia Este batallón ha iniciado la vuelta Cinco, cuatro, tres, dos Tres, dos, uno, despegamos, dieciséis el año Llegan a lado de mis pestes, aquí sigo hermano Quieres jugar con los pros, usa un casco Como en los extremos puedes salir lastimado Alguna vez soñé, me imaginé en un escenario Como toxicón, ese sueño fue realizado Cuando un disco tienes, ese yo inconfundible En la que mi confianza no hay espadrón que no es drible Hay detonaciones, sí, hay misiones Dejarte una sonrisa, después de asociaciones No hay más TNT ni U.S. Es entretenimiento y su nombre es G.L. Y su nombre es G.L. Hició mi surgimiento terminó la guerra mundial Cuando al girar más se opacó, al ver al cerco llegar Con fuerza no fallaron, y el ángel desapareció Sabemos de cual modo y de cual modo se les traga A la cierta tecno lo que se llena el plavulado Yo rayo sin ferrojo, el ejemplo de lado a lado Mi sonido tiene de rato, me muerdo el mundo entero Trumados meteoritos dominamos hemisferios Palabras mordaces permaneciendo estables Lavadas en el cielo, en forma de estrellas brillantes De mi forma de alcanzarme, ni de superarme, ni de menos de pararme Cuando las palabras chocan, cuando las palabras chocan Cuando hay condición verbal, cuando se iluminan los cielos Cuando me escuchas hablar, cuando han llegado los maestros de la pirotecnia Cuando estamos en llano, mis padrón nos incendia Mis amistad ya, iniciando la cuenta Cinco, cuatro, tres, dos